Hola, soy Illich y en este capítulo les mostraré el parlante Google Home Mini, una revisión completa del dispositivo. Les enseñaré cuáles son sus utilidades y luego les explicaré cómo instalarlo. Bienvenidos a mi casa robot. Lo primero que debo decirles es que hay una versión más avanzada de Google Home Mini llamada Google Nest Mini, que recientemente salió al mercado. Esta tiene algunas mejoras sobre el Home Mini, pero básicamente tiene las mismas funcionalidades. Espero en el futuro poder hacer un video de comparación de los dos. Esto tiene que ver con un cambio de todos los productos Smart de Google que están migrando a la marca Nest. El Google Home Mini está en un valor alrededor de los 30.000 pesos chilenos, pero con suerte puedes encontrarlo incluso llegando a los 20.000 pesos. El Google Nest Mini ya se encuentra en tiendas por sobre los 40.000 pesos. El Home Mini está disponible en diversos colores, gris, carbón, aqua y coral. La parte superior es de tela y tiene cuatro luces que sirven para indicar diversos estados y funciones. Como ven, el mío es carbón. Abajo tiene una base antideslizante de color naranjo, para que no se mueva al fijarlo en la superficie que necesites. De todas formas, se pueden encontrar aparatos y soportes de diversos diseños, para poder ubicar este parlante en un velador o en la pared, dándole un estilo diferente, o convirtiéndolo en algo más acorde a tu decoración. Aunque la apariencia actual se acomoda bastante bien a cualquier ambiente y no es lo suficientemente grande como para estorbar. El conector de energía es una entrada USB. La parte que va a la corriente no es para conexiones chilenas, por lo que tienes que conseguir un adaptador para este. En los sectores laterales tiene botones que sirven para subir y bajar el volumen del parlante. Y si lo mantienes presionado un momento, funciona como pausa o para continuar una reproducción. Al costado, tiene un switch para apagar el micrófono, si queremos decir algo que no escuche el Google Home, o queremos que deje de funcionar por un momento. Al hacerlo, las luces del parlante se ponen rojas y te avisa que ha dejado de escuchar. Se desactivó el micrófono. Este switch desconecta físicamente el micrófono, por lo que no hay ninguna posibilidad de que te escuche. Al activarlo, se apagan las luces rojas y nos avisa que está escuchando nuevamente. Se volvió a activar el micrófono. Para hacerlo funcionar, debes decir las frases de activación. Pero para no activar sus aparatos, cada vez que las usemos en este video, las vamos a ocultar y aparecerán aquí abajo. Las frases son Además de controlar el volumen en el mismo aparato, puedes hacerlo a través de comandos de voz y darle un rango del 1 al 10. También, si lo prefieres, puedes hacerlo en forma de porcentajes. El sonido es bastante aceptable para un parlante de este tamaño. Y aparentemente, el Nest Mini tiene una mejora en este aspecto. El volumen es suficiente para que se escuche bien en una habitación de tamaño medio. Ok, Google. Reproduce música animada. Perfecto. Música animada de Academia Agitada. Reproduciendo en Spotify. Puedes reproducir música ya sea de Spotify, YouTube Music y otras plataformas. Puedes controlar la reproducción y otras cosas como agregar a tus favoritos. Puedes hacerle preguntas sobre cualquier cosa, que básicamente es buscar en Google, encontrar alguna receta o programar un temporizador. También puedes cambiar unidades de medida o conocer el pronóstico del tiempo. El asistente guarda recordatorios y además programa alarmas. También puedes controlar tus aparatos inteligentes como luces, televisores, enchufes, consolas y cualquiera que poseas. Puedes hacer llamadas de voz a través de Duo a cualquier persona que use la aplicación, ya sea en un aparato móvil o en un Google Home o Nest propio. La integración es mejor que un aparatos del mismo Google, como un Chromecast que te permite, por ejemplo, interactuar directamente con Netflix. Pero cada vez son más los aparatos que están integrados directamente con el asistente y, por lo tanto, que puedes controlar por voz a través del parlante. Lo más poderoso de esto es activar las rutinas, tanto las predeterminadas como las que yo he creado. Así, por ejemplo, al despertar en la mañana, puedo activar mi rutina Buenos Días y una serie de acciones que yo he elegido previamente comienzan a funcionar. Ok, Google. Buenos Días. ¿Qué tal, Illich? Son las 11.17 de la mañana. En estos momentos... Esto y mucho más puede hacer tu parlante. En un próximo capítulo vamos a ver todos los comandos que se pueden utilizar. Ahora veamos cómo instalar el Google Home Mini. Esto sirve en general para cualquier dispositivo de Google. Lo primero es conectar nuestro Home Mini a la energía. Luego vamos a la app Google Home, y entonces, donde está el símbolo más, arriba a la izquierda. Menú Configurar dispositivo, presionamos en Configurar dispositivos nuevos. Seleccionamos el hogar que ya vimos cómo se crea en el capítulo anterior, y la aplicación comenzará a buscar dispositivos. Debería aparecer el Google Home Mini. Lo seleccionamos y ponemos Siguiente. Comienza a conectarse a la red y... Se escucha ese sonido que indica que ya estamos conectados. Confirmamos que sí lo hemos escuchado, y decidimos si queremos o no aportar con información a la mejora del dispositivo. Nos avisa que como no es fabricado para esta región, es decir, no hay soporte aquí, puede no funcionar del todo bien. Aunque en verdad son mínimos los problemas que tienen que ver con esto. Luego seleccionamos en qué habitación queremos ubicarlo. Podemos usar una ya creada o crear una nueva. Presionamos Siguiente y seleccionamos la red Wi-Fi de nuestro hogar para que se conecte al dispositivo. Esperamos que se establezca la conexión. Ahora nos da la opción de configurar el reconocimiento de voz. Lo hayan hecho antes o no. Seleccionamos nuestro servicio de música predeterminado. Luego configuramos las llamadas de voz. Y nos da opciones extra para configurar. Continuamos y nos da opciones para probar en nuestro parlante. Y con esto ya está listo nuestro Google Home Mini para cumplir todos nuestros deseos. Hola, soy tu asistente de Google. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber más sobre lo que puedes hacer, continúa en la app de Google Home. En el próximo capítulo vamos a ver los mejores comandos para utilizar con el asistente. Además de los más divertidos. Si tienen alguna duda o quieren saber algo más, déjenmelo en los comentarios. También, sugiéranme de qué les gustaría que habláramos en otro capítulo. Tal vez de las luces Phillip Hue, de cómo conectar y controlar la Xbox, o conocer más acerca de la pantalla Nest Hub. Espero sus sugerencias. Yo soy Illich y nos vemos en el próximo capítulo de Mi Casa Robot.